1 a la derecha 1 a la derecha 1 a la derecha tiro, tiro, tiro 36 le digo si los matamos, los matamos a Piotr la pegue oh, oh, oh no, no, no no, no cerra guarda la guatra guarda, guarda la guatra guarda, buena, buena guarda 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 la guatra tiro, tiro, tiro muerto la break me subo, me subo ahí está el pack conmigo la lava casi rota la maté tiro 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 no 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 ahí está el reino de la muria no 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 Ya estoy bien, ya estoy bien. El blason casi lo rompo. Están avanzando. Gibi, Gibi. Vienen los dos acá abajo. Sube si quieres. Tiro uno. Gibi atrás. El Gibi está muerto. Listo. Uy, me trajeron el loot. Oh, sí. Dejo la... No, por eso la diste, güey. Dale, dale. Tranquila, man. H1, B. Pégale. Greg. Greg. De abajo, ¿no? Acá. 40, la Valkyrie está arriba. Atrás, atrás, atrás. Es otro equipo es el mismo. Debe ser el... ¿Quién es Jumpat? Vamos a pushar al Chappie acá. ¿Pero qué pasa? Casi roto. No, no la veo a la Valkyrie, mano. maldita. ¿Qué? ¿Qué pudo con ese Chappie? ¿Me explican qué hace? La Valkyrie está fuera arriba. ¡Sota la Valkyrie ahí! ¿La mato de arrecho? ¡Miré ese perra Valkyrie! ¡No eras ese perra de mierda! Esa mujer te lo prometo, weón Hace un movement de mando, pero no lo veo Hace el 360 todo leen ¿Saltar alguien más? No, pues no sé, voy para acá yo ¿Por dónde superó? Están aquí adentro, están aquí adentro ¡Están crafteando! ¡Ay papi listo el amor del Bloodhand! ¡Mata al Crypto! ¡El Blood! ¡El Blood! ¿Hay pesadas ahí? Aquí tiene el fin eléctrico Ya estoy bien, para seguir puchando Ojo, ya tengo... Hay pesadas Voy a hacer un paquete acá Necesito pesadas ¿Pesadas? Mataron a B ¡No! ¡No Rexo! ¡Oh la madre! ¡No hay un 4 ahí! ¡Mirándose en la cara! Un lado abajo Me siguen pegando ¡Qué chiste, weón! Tu hubieras visto que el 4 me de Kral mirando Si los 4 me volvieron a mirar muerto otro? reviviendo, reviviendo aqui hay un swap, aqui hay un swap rojo te subiste rexon, rexon hay mas entre arriba corre, 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 corre hacia atrás aqui hay un swap, aqui hay un swap aqui hay un swap, aqui hay un swap rojo estas bien rexon? estoy bien, estoy bien arriba en el ultimo piso tengo un blot ok, quieres que vaya a llevarte? es que creo que revivieron, revivieron, revivieron lo mataste rexon? maté una pendeja maté una pendeja mata al que acaba reviviendo el gibbie esta aqui la va a querer rematar el malparido donde esta? donde esta el gibbie? abajo abajo en el primer piso motel abre déjame subir, oh! voy hacia arriba, voy hacia arriba hay que moverlos de aqui si tienes jumpers? hay unos rims? tengo 50 aqui mira no te bajes no importa deje aqui arriba no me voy a bajar ya pueden jugar en el resto es que jugar arriba si mh600 que bueno que bueno no te bajes 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 siempre abajo tienes jab vamos a subir para allá si yo maté una raid hay que pagar hay que pagar rompe uno voy a tirar por tempré adentro dale dale no te bajes no te bajes no te bajes piqué aquí mi perro quiere se estan peleando pero para que vamos a estabilizarnos que cosa? fire ahhh la regadora que se cree ahhh que se cree ahhh te tap 3 pies te tap 3 pies perra draciana pilas pilas oh esos tipos tambien tienen este pegan hay que meternos hay que meternos hay que meternos deca con baterias unas te tiraron en el puente en el puente muy tocada la del puente aquí muy a toque se morro muy para atras me tengo que meter bat casi rota la me va a ver muy cerdo con la x3 en la x3 me va a ver muy cerdo con la x3 viene aca quiero uno denle 3x denle 3x mata a uno subanse subanse donde estamos es que nos van a no olviden los que tenemos enfrente acuerden que tenemos un equipo enfrente tenemos un equipo ahí estan en el puente tengo ángulo aquí para la las horas nos da un tiro literalmente está aquí atrás donde tiene una sola vangalos que buena es un tiro es una valla 184 no tenía yo ni verga emboscada 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 no mames que no llegan los cuatro que mamada te quedaste a una que mierda e yo tengo que